Parque, parque, parque ¿Qué es el frío? ¡Chao, brompita! Choooo ¡Jalo, por ahí! ¡Jalo, por ahí, por ahí! ¡Aquí, chico! Así es, así es ¿Quién ofrece? Chum, todo se quema, ¿no? ¡Abre el pepá, que enfriase así, así! ¡Jal, jal, por ahí! ¡Ves! ¡Está con un carbón, ¿no? ¡Ves! ¡Ya está en punto, ve! ¡Pásame! ¡Ay, pepá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡En punto, en la mierda! ¡Ah! ¡Se calcula bien, ah! ¡Sí! 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 ¿Qué te hago? ¡Trapo! ¿Cuáles son sus utensilios? Sí. ¿Dónde está? ¡Ya está bien! ¡No! ¡Mamá! ¡Sí! ¡No! ¡Apá! ¡No! ¡No! No, 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 no.